Centro de Atención Integral del Adulto Mayor CSBP Responsabilidad compartida por nuestra salud y bienestar Llegar a la tercera edad representa la etapa más importante del ser humano al haber alcanzado la cima de la sabiduría con la que la mujer o el hombre pretenden enfrentar cualquier contratiempo de la vida. Como es de conocimiento general, las personas de la tercera edad presentan diversas molestias físicas y mentales además de la disminución en su interrelacionamiento cotidiano tanto familiar como social esta situación se genera mayormente por falta de información acerca de la vejez sus cambios, posibles trastornos y enfermedades más comunes. Con el propósito de velar por la salud física, emocional y social de sus afiliados de la tercera edad la Caja de Salud de la Banca Privada Regional La Paz pone a disposición de sus asegurados mayores de 60 años el Centro de Atención Integral del Adulto Mayor cuya misión es contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida del adulto mayor fomentando su nivel de independencia y autoestima en su diario vivir mediante una atención personalizada, profesional y con el mejor trato humano. El Centro de Atención Integral del Adulto Mayor, CSMP, se constituye en un valioso apoyo para promover el bienestar biológico, psicológico, social y espiritual del adulto mayor a través de actividades que le permiten compartir experiencias, brindándole la confianza necesaria para gozar de una mejor calidad de vida y evitar el deterioro de su salud y sus funciones físicas y mentales. Considerando que en la Caja de Salud de la Banca Privada Regional La Paz existen 1.816 personas mayores de 60 años que asisten continuamente al policonsultorio con patologías propias de su edad, es que se planteó la creación del Centro de Atención Integral del Adulto Mayor, CSMP. El centro permitirá a las personas de la tercera edad potenciar la creatividad y la capacidad de autocuidado, favorecer el funcionamiento psicomotriz adecuado, fomentar las relaciones interpersonales y la integración social, funcionar como medio de distensión y enfrentamiento activo al estrés, contribuir al mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima personal, mantener o desarrollar la capacidad del disfrute lúdico. El Centro de Atención Integral del Adulto Mayor se constituye en un espacio de recreación, orientación y atención integral para nuestros asegurados de la tercera edad, que brinda atención integral con un equipo multidisciplinario de profesionales en las especialidades de medicina, fisiatría, psicología, nutrición, trabajo social y enfermería. El Centro Integral del Adulto Mayor pretende implementar actividades no convencionales a lo que es la atención médica, principalmente orientadas a mejorar la calidad de vida de este grupo etario. actividades, por ejemplo, para mantener la condición física, como es aerodanza, también algunas otras actividades lúdicas, ejercicios que nos permitan ayudar a mantener las condiciones de memoria de las personas que van a asistir, actividades también que propicien el encuentro de grupos interdisciplinarios que les permite intercambiar sus experiencias. Asimismo, en el Centro Integral del Adulto Mayor, los asegurados de la tercera edad podrán realizar diversas actividades sociales y recreativas destinadas a fomentar la autonomía, formación, entretenimiento y relacionamiento del adulto mayor con su entorno social, entre las que podemos mencionar talleres de musicoterapia, risoterapia, reiki y reflexión familiar, reminiscencia y revisión de la vida, cursos de baile y aerodanza, caminatas, actividades de destreza manual, cerámica, pintura, grabados y otros, actividades de salón, bingo, cartas, ajedrez y otras. Entonces, les invitamos a que sean partícipes de este Centro Integral del Adulto Mayor, ubicado en el piso 9 del edificio maniscal de Ayacucho, donde les vamos a esperar muy cordialmente. Venga y forme parte del Centro de Atención Integral del Adulto Mayor, CSBP. ¡Lo esperamos! Conociendo y valorando la Caja de Salud de la Banca Privada.